Vamos a ver Diferencia entre procedimiento y función Una función siempre te devuelve algo, ¿vale? Por ejemplo, esta Te va a devolver cuadrado un número Por ejemplo Resultado sería n por n ¿Vale? Y tengo que devolver El resultado ¿Vale? Y lo puedes usar aquí como A ver cómo se metían los datos aquí In n Por aquí n Esto no hace falta que tú sepa lo que es Todavía Y el resultado va a ser, pues Cuadrado De n ¿Vale? ¿En qué equivaldría a ponerlo? ¿Cómo? A 6 Para meter una variable Spring F Y ahora aquí Anda, la verdad, la sexta Antonio, ¿cuándo os vais vosotros? Marte Ah, vale Pero un pabinino ahí a lo mejor no os ve Pero sí, sí que os ve ¿Miré mañana? Venga Entonces un número 4 ¿Vale? 16 Está aquí bien Nada, nada No, estamos aquí Procedimiento Voy No quiero devolver nada Tabla Yo devuelvo el cuadrado Sí, pero en este que voy a hacer no Te meto un número Y este me va a hacer la tabla de multiplicar de ese número ¿Vale? El font lo has dado, ¿no? Y ahora lo que tienen que hacer es imprimir en pantalla Spring F Voy a poner Pero en inglés ¿Verdad? ¿En cinta o en inglés? Hombre, claro Algunos de los ingleses sí Hombre, dirá un inglés que estudia español Y en español hace cinta Y dirá Sí y nada ¿Qué las variables son? Quiero hacer la variable de la tabla del I, N y por N Estoy diciendo la de marca que quiere imprimir cosas Y luego le digo las variables Le digo que imprimí N y por N Y ahora le digo aquí Tabla multiplicar Del 3, por ejemplo Y no le estoy diciendo que me devuelva nada Lo único que le estoy diciendo es que me imprima cosas por pantalla ¿Vale? Y ya se mira Ya, me vuelves para atrás Y pones el... ¿Quieres dejarme un...? ¿Debo la cosa? ¿Puedo imprimir pantalla no lo mismo? Ahora sí que hacemos las soluciones que vas a ver que es fácil el curso Espérate que me imprimí un barra N por aquí Que me hace un salto del I Entonces me pide un dato Yo lo meto Llamo a la función cuadrado Me lo devuelve y el cuadrado lo imprime aquí ¿Lo veo o no? Lo imprime fuera Pero en esta lo único que hace es Voy, no devuelve nada Lo único que hace es meter datos ¿Dónde estaba...? Me meto el 3 3 al cuadrado 9 Y luego me imprime la tabla del 3 1 por 3, 3 2 por 3, 6 Pero no... Esta es... No, no Aquí no me devuelve nada Solo me lo imprime por pantalla Ya está ¿Para qué? Porque yo quiero sacar datos Yo no quiero que me haga ningún cálculo, Nina ¿Vale? Venga, otra cosa Ah, sí